A partir de este martes ha comenzado el Instituto de Protección Civil de Solidaridad, sus trabajos de revisión y verificación de seguridad dentro y alrededor de las instalaciones del Palacio Municipal, como corresponde a los protocolos de seguridad y emergencia, que sigue esta dependencia para las festividades masivas, como la del próximo jueves. Según informó Genaro Alami Yacán, titular del Instituto, esta tarde tendrán una reunión con los diferentes equipos de seguridad y emergencias de todo el municipio para homologar criterios y coordinarse en la operación de sus elementos durante los festejos patrios. Tenemos una reunión en la tarde para organizarnos en nuestra, pues ahora sí que en nuestra organización para podernos ubicar en los puntos importantes, ubicar a nuestros paramédicos y a nuestro personal operativo para que podamos controlar a la conglomeración de gente, a la multitud que se acerque aquí a las fiestas partes. Nada es exagerado, o sea, hay que tomar las cosas con la seriedad que debe ser y pues atender la emergencia ante la solicitud, claro, dándole la importancia que requiere, pero pues también con la discreción debida para manejar y controlar y que no se entre en pánico o algo. Por último, el director de Protección Civil de Solidaridad calificó como positivas las actividades de capacitación y entrenamiento para los elementos de la dependencia a su cargo como parte de las Jornadas Intermunicipales de Protección Civil que involucran a Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad desde el pasado jueves 8 de septiembre y que concluirán el próximo 17.